Hola, te doy la bienvenida al canal del Bienestar. Te saludo hoy desde el parque de Santander de Quilichao a orillas del río Quilichao. Hoy vamos a trabajar el punto 3 de hígado para equilibrar las funciones hepáticas y superar la rabia, la cólera, la irritabilidad. Bienvenido. Este video hace parte de una serie de videos donde estamos ayudándote a conocer mejor tu cuerpo y tu sistema energético. Tu cuerpo está surcado por 20 canales de energía que son como ríos, como este río que escuchas al fondo del río Quilichao. Estos 20 ríos deben fluir en armonía, en equilibrio, llegando a todos los lugares, llevando energía a cada célula de tu cuerpo. Cuando esto sucede tenemos energía, tenemos salud, tenemos vitalidad. Por el contrario, cuando esta energía se estanca, cuando estos ríos dejan de llegar a alguna parte del cuerpo, ya sea por deficiencia, ya sea por exceso, aparece lo que llamamos las dolencias, las enfermedades. El día de hoy vamos a activar con tapping el punto 3 de hígado y otros puntos para mejorar las funciones hepáticas, pero no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Entonces quédate al final, porque al final vamos a combinar con un punto de energía que, sumado a lo primero que vamos a ver, el punto 3 de hígado, te van a dar unos cambios profundos en tu cuerpo, en tu mente y en tus emociones. Primero que vamos a hacer es a ubicar el punto 3 de hígado. Es muy fácil, te vas a ir al pie, aunque tengas un solo hígado, tienes dos canales. Entonces este punto está en el pie derecho y en el pie izquierdo. Entonces, vas a colocar el pie allí, entre el tendón del dedo gordo y el tendón del segundo dedo, vas a encontrar un huequito allí, justo en el torso del pie. Primero, te sugiero que lo toques y que lo masajes un poco suavemente. Puede estar sensible en algunos casos, incluso muy sensible. Entonces, primero masájéalos suavemente en círculos, si hay mucho dolor, hasta que el dolor vaya cediendo, vaya disimitiendo. Y luego vamos a golpearlo con la técnica del tapping, es decir, con la punta de los dedos vamos a dar suaves golpecitos para hacer que la energía circule libremente. Bien, este es el punto 3 del canal hígado. Es el punto fuerte. Es un punto que tiene una influencia sobre todo el canal de hígado. Este canal viene desde la punta del dedo gordo, subiendo por el pie, por la cara interna de la pierna, por la cara interna de la rodilla, sube hasta la ingle, penetra en los órganos sexuales. Por eso, este punto tiene una influencia sobre la parte ginecológica de las mujeres y la parte sexuales y los varones. Sube por el abdomen, se conecta con los intestinos, luego sube y penetra al hígado, a la vesícula vial. Y desde aquí emite una rama que va con los pulmones, garganta, boca, hasta los ojos y hasta el cerebro. ¿Qué tal? Entonces es un canal maravilloso. Cuando hacemos tapping sobre este punto, activamos este punto con tapping, vamos a incluir entonces sobre todo el canal. Entonces, sobre el pie, sobre la pierna, sobre los órganos sexuales, sobre la menstruación, en el caso de las mujeres, sobre la potencia sexual. Vamos a incluir también sobre la digestión. Vamos a incluir sobre los ojos y sobre la cabeza. Muchos dolores de cabeza se deben a congestión en la zona hepática. Este punto lo utilizamos mucho en la acupuntura para aliviar los dolores de cabeza. Bien. Mientras va colpeteando, va sonriendo, va respirando, y va sintiendo lo que sucede en tu cuerpo. Bien, porque puede haber efectos inmediatos. ¿Ok? Si es así, déjamelo en los comentarios. Bien, pero me convocan el día de hoy a recordarte que las emociones son uno de los pilares de la salud. Y hemos visto en otros videos de este canal que hay emociones asociadas a cada órgano del cuerpo. La emoción que se asocia al hígado es la rabia, la irritabilidad, el enfado, la cólera, el resentimiento. Si sientes que estás muy irritable, que muchas cosas te molestan, que fácilmente te llenas de rabia por cualquier tontería, es importante que trabajes la presión hepática y ideal. Entonces, estos masajes te van a ayudar mucho en este caso. Lo primero y más importante es que te des cuenta que estás irritable, que te no vas con facilidad. Si eres capaz de dar ese primer paso, es decir, el paso de la conciencia, de mirarte a ti mismo, de mirarte a ti misma, qué es lo que te pasa, puedes dar el segundo paso, que es comenzar a hacer cambios. El cambio es, pues no soy consciente, la gente no tiene la culpa de que yo esté irritable. No tengo por qué estar mirando feo a las personas, no tengo por qué estar contestando de feo a las personas. Es mi responsabilidad, mi irritabilidad. Entonces, trabajo en mis puntos de energía, en mi conciencia y en mi decisión. ¿Por qué en la decisión? Porque la decisión es la capacidad psíquica del hígado para funcionar bien. Es decir, cuando nuestro hígado funciona bien, tenemos una buena capacidad de tomar decisiones. Y en el otro lado, igual, vamos a ubicar el punto entre los dos tendones, en el huesito. Primero hacemos masaje en círculos. Si está muy doloroso, muy suave lo hacemos en principio. Y luego hacemos el tapping durante un minuto. Bien. Después de hacer este tapping, me vas a dejar en los comentarios cómo te sientes. Muy bien. Sonríe. Sobre todo si estás irritable. Si estás muy amargado, sonríe. Saca esa vis de tu cuerpo. Déjala que circule por tu intestino. Vamos a combinar el punto 3 de hígado con el punto 2 de hígado. Está muy cerca, justo en el pliegue entre el dedo. Entre el dedo gordo y el segundo dedo. Ahí justo donde se unen los dos dedos. Vamos a, primero, a tocar el punto y luego lo vamos a golpetear. Es más fácil con un solo dedo. Si queda muy difícil con un dedo, puedes utilizar un termómetro de vidrio, un fósforo, como has visto en otros videos. Bien. Golpetea y sonríe. El punto 2 de hígado es el punto fuego del hígado. Es el punto que controla el fuego del hígado. Entonces, también trabaja todo el canal. Trabaja mucho en pareja con el 3 de hígado. Trabaja la irritabilidad, la rabia, el enfado. También tiene una influencia sobre los ojos, sobre la cabeza y sobre el pie, sobre los dolores del pie. Entonces, este punto también puede hacer que te duelan menos los pies. Golpetea cada punto, por lo menos durante un minuto, pero puedes hacerlo más tiempo. Y el programa completo, es decir, todos los puntos que vas a aprender el día de hoy. Por eso es importante que te quedes hasta el final, porque te voy a enseñar una combinación que va a beneficiar mucho tu salud. En el otro pie vamos igual, vamos al piegue, vamos a ubicar ahí el punto y vamos a golpetear. Respiramos y sonreímos, liberando la química de la curación, de la salud, del bienestar, de la alegría. Dos veces al día, por lo menos durante un mes, para tener cambios importantes en la función del hígado y en la función de tu irritabilidad, y cambiar tu irritabilidad, tu margen. Bien. Ya estoy sintiendo cambios en mi cuerpo y en mi cuerpo. El tercer punto que vamos a utilizar es el palacio de la fatiga o el palacio de la labor. Es el punto 8 del canal maestro del corazón y está ubicado en el centro de la palma de ambas manos. Para localizarlo, vamos a ir al centro de la mano, vamos a doblar los dedos. Está entre el dedo medio y el dedo anular. Ahí donde cae justo en el centro de la mano. En un hueco, entre los dos tendones. Bien. Este punto lo vamos a activar con masaje y presión. Masaje y presión. Ojo que puede estar muy sensible, muy doloroso. Bueno, ya tenemos un video donde hablamos específicamente de las virtudes de este punto. Si no lo has visto aún, te voy a dejar aquí un enlace para que lo veas. Bien. Masajealos durante un minuto. El palacio del trabajo, de la fatiga. Entonces, cuando estés cansado, fatigado, estenuado, también cuando tengas mucha pereza física o mental, estimula este punto a ambos lados, por lo menos durante un minuto. Bien. También sirve para calmar la mente y superar la irritabilidad. Entonces, mientras lo masajeas, primero muy suave. Sonríe. Respira. Siente que te liberas de la rabia. Que eso no hace más que enfermarte. La otra mano lo mismo. Vete allí al centro de la mano, entre la punta de los dos dedos. Cuando caen allí, justo en el centro. Masajea y haz presión, vibración. Tum, tum, tum. Para que la energía fluya libremente por todo el canal y se conecte con el canal de hígado y puedas estar mejor de salud. También este punto alivia los dolores de las manos, de los dedos, calma la mente, ayuda a dormir mejor. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Vamos a ver otro punto que ya conoces. El punto catorce del canal. Paso gobernador. Gran protuberancia. El punto está debajo de la séptima vértebra cervical. Por eso se llama así. Vete al cuello. Justo en la base del cuello, donde termina el cuello, vas a encontrar que hay un morrito. Esa es la séptima vértebra cervical. Es la última de las vértebras del cuello. Justo debajo, vamos a golpetear. Tenemos un video, te dejo aquí el enlace para que veas en detalle este punto. Este punto es muy importante porque aquí concluyen todos los canales yang que van hacia la cabeza. Entonces tiene un efecto poderoso sobre la mente, sobre el cuello, sobre los brazos. Vas a hacer que estés mucho más tranquilo, que tus pensamientos se aclaren. Que esa energía de tu cabeza funcione mejor. Sonríe y golpetealo durante un minuto. Muérese con cualquiera de las dos manos. Si eres nuevo en nuestro canal y quieres conocer bien los puntos de energía, los canales, cómo mejorar tu salud, activando tu poder autocurativo, suscríbete ahora a nuestro canal para que YouTube sepa que te interesa este tema. Bien, llegamos al último punto. Es el estanque del miedo. Te he comentado en otros videos que todos los canales de energía tienen una pareja. Una pareja yin-yang. Una pareja amorosa. En el caso de hígado, su pareja es la vesícula biliar. Entonces vamos a escoger un punto de vesícula biliar de la cabeza. Ese punto 20 de vesícula biliar, el estanque del viento. Vamos a ubicarlo. Desde la oreja te vas a ir hacia el centro. Vas a encontrar un huesito, el hueso mastoides. Al lado del hueso hay un huequito. Ese es el estanque del viento. Tócalo y masajéalo. Es posible que esté doloroso. Sirve para todos los vientos, lo que popularmente se llaman los vientos. Es decir, dolores migratorios, dolores que se encajan, lumbares, articulares, el cuello. ¿Listo? Después lo golpetea durante un minuto. Y ves sintiendo como la vibración se expande por tu cabeza, por tu oído. Tiene un efecto importante sobre el oído y sobre los ojos. Como te has dado cuenta, los puntos de hígado y de vesícula biliar tienen efectos sobre los ojos y sobre el oído. En el caso de los ojos, vimos en otro video que la expresión de los ojos depende de la energía del corazón. Pero la capacidad de ver, es decir, la visión como tal, depende de la función del hígado. Entonces, en este caso, este punto te va a ayudar a aclarar la vista y a mejorar cualquier problema que tengas a nivel visual. En el otro lado igual, vete atrás, partiendo como referencia del lóbulo de la oreja, encontrando el huequito, el estanque, el estanque del viento, lo masajeas primero y luego lo golpeteas. Te quedas sintiendo tu cuerpo, disfrutando de la sensación, me dejas en los comentarios como te sientes. Si tienes alguna pregunta, voy a estar muy atento en los comentarios para responderla. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, compártelo con tus amigos, con tus familiares, pero lo mas importante es que lo practiques. Dos veces al día, un minuto en cada punto. Espero verte en el próximo video. Hasta pronto.